Un ladrón, como se dice, literalmente se la tiene dedicada a una notaría en Barranquilla. Cinco veces se ha metido a asaltar su caja en los últimos tres meses. Margarita Ariza, ¿la policía tiene rastro del delincuente? Ana Milena, la policía ya tiene en su poder varios de los videos donde se ve a este delincuente cuando ingresa a esta notaría ubicada en el norte de Barranquilla. Lo que dice el notario es que no sabe lo que busca y que ya le ha tocado asegurar, reforzar puertas, ventanas, incluso el techo, que son los sitios por donde ha ingresado, pero esta persona sigue haciendo lo mismo. Por eso está pidiendo el apoyo de las autoridades para que logren su captura. Esta es una de las cinco veces que las cámaras de seguridad de la notaría 11 de Barranquilla captan al ladrón dentro de las instalaciones. Ayer fue la última, digamos, invasión. Entró por este, hizo este hueco en el techo, movió las tejas, rompió una, rompió el cielo raso y después pasó por esta ventana de vidrio al despacho del notario y por aquí mismo salió. El hombre siempre utiliza el mismo modus operandi. Ataca siempre a fin de semana o víspera de puentes festivos. Siempre se presenta de 1 y 30 de la mañana a 3 de la mañana. Busca en los escritorios, busca en los estantes, busca en los cajones y busca el dinero. En las cinco ocasiones, dice el notario, que es poco lo que se ha llevado. Lo único que nos ha quitado fue un computador portátil del notario y una tableta de identificación biométrica, pero pues que eso no afecta para nada el servicio notarial. La delincuencia que también tiene azotado al transporte interdepartamental. Mantienen cuidados intensivos al pasajero de una buseta que se opuso a un atraco. Con una herida por arma de fuego en tórax, el cual fue intervenido quirúrgicamente, ahora mismo se encuentra en cuidado intensivo, el pronóstico es reservado. Hoy se le hizo un estudio que muestra el proyectil que se arrojó en la columna vertebral, con riesgo de quedar parapléjico. En los dos casos, las autoridades trabajan en la identificación de los responsables, apoyados en los videos de cámaras de seguridad. Dice el notario que este ladrón se ha vuelto tan descarado que en una de estas tantas ocasiones llegó a insultar al vigilante, incluso lo amenazó hasta de muerte. Desde el municipio de Baranoa, Margarita Ariza, Noticias Caracol.